Déjame que te cuente esto. Cuando tienes un deseo, has puesto una intención. Te mantienes en un estado permanente de conexión con tu ser interno. Si te dejas llevar por el mecanismo natural de dicho deseo, estarás aplicando la atención. Para un correcto circuito en ese mecanismo cuántico-físico, cuanta más atención y conciencia dirijas a tu interior, más elevada será esa frecuencia. Tu vibración subirá paulatinamente hacia nuevos niveles de manifestación. Escribete por el canal. ¡ somethin! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.